El titular de la UIF, Pablo Gómez, reveló que se realizaron 30 contratos con el grupo Wimber. Este grupo, dice, es el que operó con García Luna por más de 288 millones de pesos. Incluso Jonathan Alexis Wimber Pinto es el que está sujeto a extradición en España. Pablo Gómez de la UIF fue y evidencia cómo es que Linda Cristina Pereira se negó a comparecer ante la corte y el juez ordena entregar los inmuebles, obviamente en posesión, amigos, ¿verdad? Este juicio implica la participación del gobierno a través de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, cómo las empresas que fueron contratadas entregan dinero a Genaro García Luna, dinero ilícito. Así de sencillo, lo explicaba Pablo Gómez en su participación en la conferencia mañanera. En síntesis, en este momento vamos a pasar, como decía… Ah, no, antes de esto quiero reiterar algo que ya se informó, que es la recuperación de parte de México de cerca de dos millones de dólares a través de una resolución judicial. Esta resolución judicial la tomó la jueza de la corte que está viendo el caso, donde está el proceso. Pero, como Linda Cristina Pereira Galvez, que es una de las socias principales de lo que fue en México, GLAG Security Consulting Technology Risk Management, que es la empresa García Luna y de Cristina Pereira Galvez, ellos fueron, como se negaron a comparecer ante la corte, se había identificado plenamente y se había asegurado varios departamentos. Se negaron a comparecer en la corte un juicio civil de México contra García Luna en Miami. Apela a que el dinero salió al extranjero y a través de una triangulación se le entregó una parte de este billete a quien había gestionado los contratos, explicaba Pablo Gómez. Es toda una trama bien heavy, amigos, que generó Genaro García Luna y tan melolengo que se ve a nombre. Era el merito chamuco en el infierno. Ahora, todo esto, pues, de verdad, Felipe Calderón no sabía nada. ¿Por qué está autoexiliado Felipe Calderón en España? ¿Por qué se hace que no sabe nada? Y este tipo de temas, los medios chayoteros no lo tocan y la oposición no gritonea, no habla de una persecución política, no dicen nada en el tema de García Luna. Este es un tema exclusivamente de México. No está sometida a la jurisdicción en otro país. Lo que está sometido a la jurisdicción de otro país es que habiéndose realizado actividades ilícitas en México, el dinero salió al extranjero y a través de una triangulación se le entregó una parte de ese dinero a la persona que había hecho los contratos, García Luna, o quien había gestionado los contratos. O sea, traían el negocio por todos lados, amigos, amigas, ¿no? Incluso, bien interesante, porque la lista de las cuentas de bárbados involucradas con Genaro García Luna se consolidará en un par de semanas. Una vez que se haga la valoración y que el juez tome alguna decisión, no habrá ningún problema, ¿verdad?, en darla a conocer. Hablaba Pablo Gómez cuando le preguntaban ¿cuándo se terminarán precisamente por este tema, amigos? Vamos a escuchar la respuesta. ¿Qué tiempo les tardará? No, la lista de las cuentas de bárbados son un par de semanas, yo creo. Pero porque esa lista está en Nueva York, perdón, en Miami, porque el banco tiene su sucursal en Manhattan, ese es occidental, pero ya está en Miami. Entonces, una vez que se haga la valoración y que el juez tome alguna decisión, no habrá ningún problema, ¿no? Creo yo. Eso es parte del caso. Bueno. Pues ahí está, amigos, amigas. ¿Cómo vienen aterrizando bien duro a Felipe Calderón? Pero Calderón integrado tras bambalinas en la campaña de Xochitl Galvez y no solamente ella. El señor X González tendría que aclarar esto, amigos. Y esto es un tremendo madrazo. Porque se habla, amigos, que en esta marcha de la democracia, de la sociedad civil, se habla de 200 organizaciones civiles que estarán participando o más, pero una de ellas es Unidos Unidas, la cual fue fundada por el empresario Claudio X González, mismo que se ha caracterizado por ser un crítico del presidente López Obrador. Pero van a participar ahí una que tiene un integrante del partido nazi, la Unión Nacional Sinarquista. La fundaron el 23 de mayo de 1937 en Guanajuato y mantuvo dentro de sus filas a un integrante del partido nazi. Uno de los líderes fue Oscar Screiter, quien perteneció al partido nazi. En su pasado fue profesor de idiomas en el Colegio del Estado y que también fue agente del servicio de inteligencia. ¿Qué tal? Esto no se dice. ¿Quién fue la Unión Nacional Sinarquista, amigos? Fue fundada por Federico Heim, Herculano Hernández Delgado y además integrantes. Esta Unión Nacional se erige como una organización de ultraderecha católica, una organización católica con ideales nacionalistas y conservadores. Surgieron a raíz de esta situación cristera y de la prohibición religiosa durante el mandato de Plutarco Elías Calles. Tuvieron participación en algún momento como partido político, pero este terminó por disolverse. Pues ahí vienen, ¿no? Ahí viene. ¡Ay, Dios! Miren, incluso aquí en X le decían, ¿verdad? Porque Claudio decía más de 200 organizaciones de todo el país son convocantes a marchar este próximo 18. Estimado Claudio, cualquier movimiento en defensa de la democracia debe de rechazar tajantemente a la Unión Nacional Sinarquista y a cualquier organización de carácter fundamentalista y o fascista. México debe de ser la tumba del fascismo. No pasarán. ¿Verdad? Le decía Armando, oye, ¿por qué la debe de rechazar? No es antidemocrático censurar ideas y pensamientos. Todos somos libres de ser y creer lo que uno quiera. Y le decía Gerardo, no, no lo es cuando el fin es la protección de la democracia misma. Por eso mismo una dictadura instaurada democráticamente no deja de ser una dictadura. No se puede defender la democracia a medida que se defiende a quienes la pisotean y a sus principios básicos. ¿Qué hubo le? Se armó ahí tremendo los catorrazos. Que incluso Xochitl Galvez ya dijo que no va a ir a la marcha por la democracia porque esto tiene un precio político porque la podrían demandar y ella no va a ir a esta marcha por la democracia porque es un movimiento de la sociedad civil. Ok. Damitas caballeros, póngale like, comente, comparta, se lo va a agradecer muchísimo.